Y ahora amigos, les propongo ingresar en la identidad de Buenos Aires a través de la lectura. Está con nosotros Alejandra Gabriela Ramírez, que es la directora general del libro Bibliotecas y promoción de la lectura de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires despierta el interés de intelectuales de todo el mundo, no solo desde la ficción, sino desde la filosofía. Es una ciudad que fascina y en estos momentos, en estos últimos años, en los que la transitan muchos extranjeros, y sobre todo extranjeros europeos, es decir, alemanes, ingleses, suecos, vienen a Buenos Aires y no quieren irse. Hay una generación de gente muy joven que tal vez viene como turista y decide quedarse en Buenos Aires, porque creen que todo es posible en Buenos Aires, que vienen de ciudades que para ellos están agotadas. Y en Buenos Aires todavía sienten que todo se puede hacer. Entonces creo que Buenos Aires es una ciudad que despierta el interés desde distintos ángulos, ¿no? Me llama mucho a mí, particularmente la atención, esos jóvenes que dejan lo que uno cree es un estándar de vida interesante, y vienen a Buenos Aires a estudiar, a trabajar como mozos, y bueno, quedan atrapados, seducidos por esta ciudad, por la que creen que todavía hay mucho, que se les permite mucho para crear, ¿no es cierto? Buenos Aires es una gran usina creativa, además. Además, volvió a posicionarse como ciudad cultural, porque lo fue en otros siglos y hoy estalla de creatividad y es justamente eso, caldo de cultivo para que la gente quiera venir a Buenos Aires y mostrar su arte, ¿no? Los jóvenes son muy creativos, Buenos Aires es caldo de cultivo para esa creatividad, la ciudad es una de las ciudades que más librerías tiene, es la ciudad del país que tiene más cantidad de bibliotecas, que tiene una red de bibliotecas públicas, la única red, el único sistema que funciona en red en Argentina, tiene muchísimas bibliotecas populares, hay muchísimos autores jóvenes, mucha dramaturgia, muchísimos teatros, teatros privados, teatros que de repente se abren en lugares insólitos. ¿Vos considerás que la gente, o aconsejarías, o puede ser una sugerencia válida, de, por intermedio de la literatura, tener acceso al conocimiento de aristas de pronto, que son desconocidas de esta nuestra ciudad de Buenos Aires? Creo que hay una literatura que se dicta en la ciudad de Buenos Aires, no solo desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es muy atractiva para, que nos invitan a conocer lugares, aspectos de la ciudad. Por ejemplo, los bares notables, hay libros editados de los bares notables, los bares notables son espacios muy mágicos, ¿no es cierto? Uno, casi favorito para mí, es Margot, que está en Boedo, es uno de, para mí, de los favoritos, pero esas guías de Buenos Aires que hay ahora son muy atractivas. Hay libros sobre las pizzerías de Buenos Aires, sobre las heladerías de Buenos Aires, sobre las calecitas de Buenos Aires, libros sobre el casco histórico, es decir, aparecieron en los últimos, yo diría, 15 años, empezaron a ver publicaciones, justamente sobre esos lugares que es como indispensable transitar, si uno vive en Buenos Aires y si uno viene a visitar Buenos Aires. Yo invito a la gente a recorrer Buenos Aires a través de la literatura, acercarse a las bibliotecas, además. La biblioteca es un espacio turístico hoy, y es reconocida, y el turista necesita tener como referencia de espacio público a la biblioteca, porque en muchos lugares del mundo es la biblioteca el espacio público visible, reconocible. Yo invito a la gente a que venga a las bibliotecas, se acerque a las bibliotecas públicas, tome libros de autores de los que estuvimos hablando, que recorra Buenos Aires a través de la ficción, y que además se sorprenda con todo el misterio que tiene la biblioteca. En la biblioteca pasan cosas rarísimas. Hay libros que no salen, autores que se enojan, están llenas de fantasmas que también es muy interesante descubrir. Son espacios también de recorridos turísticos de la ciudad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.